Desde este momento, no todo lo que ves, es lo que es. Y no todo lo que es, es lo que ves. ¿Se entiende? ¿Y te va bien con el inglés? Sí. No. Oh, yeah. Of course, my horse. El inglés es como mi segunda lengua, por no decir que la primera. Usted no se preocupe por nada. Que a mí lo único que me interesa es su vida. ¿Será que usted se puede comprar un par de medias? Porque eso de ponerse zapatos sin medias está mal visto acá. A ver, sería un buffet para unas 95, 100 personas para redondear. Muy bien, ¿así cuánto sería? ¿Y si fuera para unas 25 personas? ¿Y para 10? ¡Eh, Karen, pizza! Mucho gusto. Mi nombre es Ana María Díaz Granados de la Espreya. Los originales. Como dice el eslogan de la aristocracia, lo que importa es aparentar. Uy, mamita, el rojo y queda como la bandera. Somos originales. Se vive y se goza solo una vez. No importa que no tengas ni cómo ni con qué. Somos originales. Lo importante no es ser, sino aparentar. Es la ley de la vida. Ay, qué frase tan original. Somos... Compatriotas. ¿Usted se le mediría a ser mesero? Opa, güey, ¿cómo sería o qué? Cuando uno ya da el paso definitivo al inglés, el impulso es que uno comienza a soñar. Tuve una pesadilla que me atracaban en inglés cuando ¡pum! Me despierto repentinamente y hablando fluido inglés. Es sobre su... Indumentaria. ¿La indumentaria? La pinta. La pinta. No, no, ¿qué tiene la pinta? Mírala, ¿eh? Tremenda tapa en la que me gasto, ¿verdad? La pinta, la niña, la Santa María. Y aparte, como usted me dijo, rebollo en las medias. Compré las medias. Sí, se nota. Somos originales. Lo importante no es ser, sino aparentar. Es la ley de la vida. ¡Ay, qué frase tan original!